Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos. Las historias más impactantes son los milagros que Dios hace. Conoce estas historias en nuestro canal YouTube, Nuevo Tiempo Films. Cortometrajes y películas cristianas basadas en hecho. ...de la vida real. Búscanos en YouTube como Nuevo Tiempo Films. Con YouTube, llega un nuevo tiempo para ti. En Puerto Inca, somos 92.5 FM. Amigo o amiga que estás en compañía de nuestro canal Nuevo Tiempo, pues quiero invitarte a que te quedes con nosotros. Porque hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa receta. Así que si todavía no pensaste qué almarcar, pues en este momento te invito a que tomas en cuenta la opción que tenemos en este momento. Unas troquetas de garbanzo con unas berenjenas con macarro. Parece difícil no preparar un delicioso plato, pero en realidad no lo es. Simplemente te invitamos a que te quedes con nosotros y puedas ver la forma de prepararlo. Sencila, práctica y sobre todo delicioso. Así que quédate con nosotros y pruébalo con Rocío Castro. Bienvenidos. Pruébalo. Ya empezó. Apreciados amigos que están en compañía de Nuevo Tiempo, queremos invitarlos a que se queden con nosotros, ¿ah? Porque hoy vamos a aprender a preparar... O sea, ¿qué vamos a utilizar hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hola, Katy. Hola, amigos. Hoy tenemos dos recetas muy ricas y vamos a utilizar dos ingredientes fundamentales que van a ser la berenjena y el garbanzo. ¡Wow! Y con toda seguridad que no todos conocemos, ¿no? Cuáles son los nutrientes, digamos, con los que cuenta la berenjena y también el garbanzo.